Beneficiados, asesores, expertos de la academia, funcionarios del poder popular y otros organismos debatieron sobre buenas prácticas, resultados palpables y desafíos del proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sobre esta iniciativa que se implementa en la provincia de Granma desde 2008, se dialogó recientemente en el primer taller nacional de intercambio de experiencias sobre este empeño. Debe ser un proceso altamente participativo donde el protagonismo primero lo tienen las personas con discapacidad a través de las asociaciones de personas con discapacidad. De una parte mucha concentración en dar más oportunidades a personas con discapacidad y la otra vía es asegurar que la sociedad como tal y los actores económicos, institucionales, comunidades sean más inclusivos. Ellos en definitiva son parte del sistema, son ciudadanos con las mismas cualidades, con las mismas competencias, con las mismas posibilidades que los demás. Por lo tanto, esa es una de las perspectivas que debemos de trabajar en el desarrollo territorial y poder hacer los procesos de inclusión laboral. Entre las experiencias del evento resaltó la propuesta de la creación de un comité asesor integrado por representantes de las asociaciones de personas con discapacidad como ente consultor para decisores gubernamentales, empleadores, entidades y empresas. Con el objetivo de nosotros poder influir directamente en las políticas que se llevan a cabo en materia social para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sobre el positivo tránsito de una mentalidad meramente asistencialista a la búsqueda de posibilidades y alternativas para resaltar las potencialidades de las personas por encima de su discapacidad, también se reflexionó en la cita. Presentamos a una madre de cuatro hijos con 48 años, soltera, pero con una profesión, con estudios de técnico medio en servicios de belleza. Después de haber evaluado, actualizado la caracterización del núcleo y evaluado las necesidades y potencialidades que tiene este núcleo, decidimos entonces comprarle un kit de barbería y entregárselo a este núcleo familiar. Y estamos además en un proyecto con la universidad que ya está en fase de aprobación por el Consejo de la Administración para reincorporar a un grupo de personas en situación de discapacidad que tiene este territorio, sobre todo en la industria manufacturera. El evento propició la socialización de aprendizajes que serán compartidos en un próximo intercambio de experiencias que tendrá lugar en La Habana. Entre los propósitos de la iniciativa, sobresale mantener una labor eficaz que garantice la existencia y el cumplimiento de verdaderas políticas de inclusión. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.